y verga que onda gerente? cero, que rueda contigo? nada, cero, cero, te miro algo raro wey, si mon, andas crudo? no wey, a ver volte a ver usted, te voy a traer media cara de monstruo, será por los dos días que tragaste mierda wey? si mon, todavía no se te quita el sien va? no, poco en poquito? si mon y esos patillones que rollo? ya ves jefe de patillas, jefe de bodegas y jefe de patillas, jefe de patillas, jefe de patillas, jefe de patillas, ahí llegó el de la verdura, nos está esperando ahorita te está esperando, nos está esperando para que le paguemos los limones y las cebollas, ay si no lo pagas que te hace? si no lo pagas que te hace? tenemos que pagar wey le pagas que virus de patillas, le pagas que te hace? no, fresco le pagas que te hace? no, fresco, le pagas que te hace? me distra�� el chorizo, ya ves? a ver te gusta? solito cumpleaños de la mamá maria luisa a ver cómo sale ahora el del cumpleaños que no sale bien cajeta esperemos que ahora salga más peor peor mejor no vamos a bajar todos los menesteres son varias cositas el pozo lazo no pues pura cajeta y la chingada como la vez con el martín está bien lo que me dice tú qué opinas con lo que me dijo está bien lo hace porque por tú está borracho está borracho igual que quien mañoso y le dieron quiso contestarle y se rió se rió y eso pues le dije está marcando tu hermano martín y le dije lo que mi hijito que te dijera que te decidió traer mierda y se rió se rió nomás que cabrón dice ya empecé a platicar con él que te capas el otro día a traer mierda pues pues yo le dije la abuela pues sí sí le dije lo que pasa que este güey se va y agarra y la conecta el rollo de la de la pisteada y ya no la quiere soltar pues y ahí es donde uno ya le tiene que pegar el cortón porque si lo dejas hacer así que te dejes ser uno pisteando pues que te de que ah bueno pues ya se volvió a traer mierda ya veste ya tenías dos días tragando y si te viera imagínate que cuando el chichi que te iba a llevar que ya que te le pelaste también al chichi que que no te hubiera encontrado y que te hubieras ido te hubieras pisteado todavía no ya no güey no güey yo te iba a cortar güey sí seguramente quién sabe a lo mejor sí pero pero para qué tanto tiempo pues no yo solo entiendía tragando pero ya el siguiente día no se mantaba pues ya tenías dos días ya tenías dos días que andaba tragando por eso y me dijo no mi compa cuando pase ese 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 rollo y si es posible pues te lo vaya por él porque si no se va a hacer como antes me dijo como antes ahí iba a andar otra vez de borrachito en la tarde vamos la vamos a marcar porque he hecho la platicada con él ya que salgamos parece camionero asco así déjala no la metes así no la metes por dentro sí déjala mándale un saludo a martín a ver pues no quieres cambiar no quiere cambiar el cabrón oye gerente el día que te fuiste a tragar mierda mi compa agarró la gerencia no te vuelvas a perder mi hijo porque vas a perder la gerencia y hasta el violador me lo voy a chingar yo venga bueno vejate está bien aquí en parte va tú qué te estaba diciendo si güey mira güey capuchrec van a brindar vamos a brindar porque hasta tu nuevo ascenso a gerente general oye nomás sin besarse otra vez mira pero un cruzadito vente gerente a ver cruzadito cruzadito vente cárate gerente jajaja cruzadito enséñale pariente enséñale acércate para acá papá ay yo quería que yo no pero por otro del cancho como en el cancho cruzadito cruzadito chúpale véle cruzadito que lindo mmmm con malo caravana como la ve pariente un chat todo chopeado espale espale cálmate cálmate jajaja como la ve con los chats hombre está criminal esto como el gerente se le va a parar la cola al gerente gerente tu bueno gerente y ese invento todo el gerente esto o que no se llama fernando güey el se llama manuel alejandro fernando como se llama fernando perdón perdón como jose manuel alejandro tiene tres nombres mejor dice el manuel el de los tres nombres jose manuel alejandro jose manuel alejandro jose manuel alejandro jose manuel alejandro quien es el niño invitado mito cayo pero si me llamo yo jose manuel alejandro oye jose manuel alejandro quien es el niño invitado jose manuel alejandro jose man глав sucker jose manuel alejandro jose abuel jose manuel alejandro oye jose manuel alejandro jose manuel alejandro jose manuel alejandro tres nombres no me interrumpa es para el asco este bichito recién hecho, pura cajeta estamos para comer un millón un mal ala el shot, te guarde la panza este buen problema se llama para Alejandro pues aquí estamos Manuel Alejandro es mi nombre, así me puede llamar Manuel Alejandro por favor los dos nombres no esta muy pisado esos gritos son del diablo ya hay que bautizarlo este wey me van a poseer me van a poseer el gerente a ver si quiere el gerente desde el reporte que se acuerde es un niño el gerente el gerente del gerente tiene cama hay un sura cajeta Vamos a calar. Vamos a calar. ¿Cómo se llama? ¿Qué más estás? International Park. Corporation. Corporation. Association. Habla usted también en inglés, gerente. ¡Hey! ¿Qué? 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 Vamos a secarla. Es una vichilla. ¿No se compara la hielerona? ¿Eh? ¿La metió usted a la hielerona? No. Hay que secarla por dentro. ¿Te encontramos? ¡Segurí! Cristian. Nopal. Nopal, güey. Nopal. ¿Qué? ¿Qué haces? Yo no me chamaba. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. ¡Ah! Cristian. Nopal. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya, es toda. ¡Eh! Cristian Nopal. Mándale todos saludos a Cristian Nopal. Un saludo para Cristian Nopal, que no vino a asamblea. Un saludo para Cristian Nopal. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nopal. Es una carta de amor. Eso... Me pasa por dentro. Me pasa por dentro. Me pasa por dentro. Me la oprimí. Mira, échale este hielo al marisco. No, a ver. Ya, bichito del piso. El piojo. El piojo le urge el bautizo, plebes. Al piojo le urge el bautizo. Vamos a tener que bautizar al piojo ya porque anda de remate el viejo. Le urge bautizar al piojo. ¿Tienes un baño? ¿Que se va por acá? ¿Que se va por acá? Si quieres, te lo he hecho. Si quieres, te lo he hecho. No me voy a buscar los paludos. ¿Qué significa los paludos Alex? ¿No conoces un no paludo? No. Mándale saludos a la mamá María Luisa por su cumpleaños. Un saludo para la María Luisa y es su cumpleaños. ¿Quién es ella? María Luisa, la mamá del Alex. Preséntala bien. Es mi mamá María Luisa del Alex. Es mi mamá María Luisa del Alex. Es el cumpleaños de la jepita. Y le vamos a hacer un pozolazo. Un pozolazo. Ayúdale gerente, ayúdale güey. No sea flojo cabrón. Un saludo a nadie perdiéndonos. No, no dejes a la paña. Un saludo para compa Abel también, que es su cumpleaños. Mándale saludos a compa Abel que es su cumpleaños. Un saludo para el compa Abel que es su cumpleaños. Si te fue muy bien, trae mucha mierda. Un saludo para compa Abel que es su cumpleaños. Un saludazo para compa Abel, que es su cumpleaños. ¿De parte de quién? De parte del piojo que se está cumpliendo mucho más. Quién es mi compa Abel? Que felosa. Un saludo para el compa Abel que es su cumpleaños. Un saludo para compa Abel, felicidades que se la pase bien Tome machín Un saludo para compa Abel ¿Pero qué pedo? Un saludo para compa Abel Saludo para compa Abel De parte del jefe de cocina Mi tocayo, José Manuel Alejandro Un saludo para compa Abel Un saludo para compa Abel Su cumpleaños Quiero saber Un saludo para compa Abel Feliz cumpleaños compa Abel Un saludo para compa Abel que es su cumpleaños Un saludo para mi compa Abel Que es su cumpleaños Que la pase bien Que se la pase bien Y de Cristiana Lopal Y de Cristiana Lopal también Pero no vino a chambiar ahora